Vale, ya estamos. Así, sin descansar ni nada. Hola y bienvenidos a los fans de Libia Games y de Libia. Todos estamos aquí en Dark Souls. Continuando donde dejamos. Hay que matar a esos dos. Pero de momento es difícil. Así que vamos a ir a hacer a... Piriscila. Vale. Y hay que salir por la... Por el atajo. El cual no recuerdo si está... No, no voy a mentir. No me acuerdo dónde está el... Vale, sí, sí, por aquí. Vale. Bueno, a ver, cositas. Me han dicho, he leído por ahí, que es más fácil si... Si te pones rayo para luchar contra Smog, porque Smog el rayo le revienta, entonces podremos luchar contra Superhostain más veces y mejorarlo un poco más. Pero el problema de eso es que no tengo mucho rayo. No tengo mucho papel de rayo. De hecho, no sé realmente cuánto tengo. Como solo viene este, a ver si te puedo matar. Pero aquí, en una zona un poco más abierta. Es que estos se van a poner nerviosos, ¿no? Boom, no te hago nada. Oye, pero no. No sé de qué podían entrar. No te voy a mentir, no sé de qué podían entrar. Pero bueno. Ya vale. Jolín. Me muero. Jolín. ¡Ah! Al menos se ha abierto la puerta. Al menos se ha abierto la puerta. Aquí ya no llegan, ¿no? Pero bueno. Malditos locos. ¿Esto conecta? Sí, sí que conecta. Si bajamos una más llegamos a la hoguera de Gwyn. Quizá tendría que irme a la hoguera de Gwyn. Por si me mata esta gente. Quizá debería. Quizá debería hacer tantas cosas. También tampoco... No sé por qué voy a Priscila. Solo por cambiar un poco. Porque si no, va a ser un poco aburrido. Todo el rato ir a por Rostring y Smog. Por cambiar un poquitín. Vale. Menos mueren de un golpe. Si venís de uno en uno ya. Chicos. Así. No, 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 no. ¡Oh! Que si te hago el Bastard, eh. Soy la mierda. Es que la resina también... Contra Austin es débil al fuego, entonces... Contra Austin se usa la resina Pino Fuego, de la cual tengo cero. Lo cual es un problema. A ver, un momento. En fin. Todo saldrá bien. Esto era un milagro, ¿no? Esto era un... Un hechizo. Un arma mágica. Tengo un intelecto para tener hechizos. Pero... Pero... ¡Au! Vaya. Espérate un momento. Vale, queda son demasiados. Vale, menos tengo... Tengo que aprovechar esa invencibilidad que tengo en estos momentos. Vale. Cuidado. ¡Oh, oh! ¡No! Me lo imaginaba. Me lo imaginaba. No es que me haya hecho mal, pero... Me matan de dos golpes. Ah, y tengo que volver. Soler tiene que... O sea, Soler siempre flipa de las malditas veces que apareces aquí, ¿eh? El que no ha hecho nada. Venga, a ver si no me revienta ahora el otro. Si es que yo te mataría, pero vienen tus amigos. ¡Ah! 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 Así que debería, entonces, intentar bajar abajo. Eso va por el tiempo que me va a llevar. Pues si me vuelvo a morir, ¿sabes? Hombre, ya los he matado a todos. Ahora puedo simplemente rusear. Correr hasta el cuadro. Recoger la armadura. No, es que pa' qué. Correr hasta el cuadro y ya está. La armadura es la de hierro, creo. Ah, no, si no es aquí. Ahora es arriba. ¿Verdad? Ah, sí, sí. Ah, no, pero... Claro, claro, claro. Tengo que ir abajo a la... A la bohera. Casi me da salto. Esta de momento no hará falta avivarla. O verá más adelante. ¿Qué set era ese? Tenía el primer objeto del sol, ¿no? Esto no es que sea una de estas sagradas... Eh... Secreta. Es una... Solo con el anillo del... Del hijo... O sea, de Windolin puedes verlo. Si lo que quieres hacer es el pacto. Y... Si lo que quieres es atravesar... Mal. Eh... Tienes que ir con el... Tienes que matar a Winnevere. Que dentro del canon no deberíamos matar... A Windolin. Porque en el canon el Dark Souls 3 sigue vivo. Así que no muere. Hmm... El canon o... O almas. Las almas son importantes. Vale, vamos a pasar de vosotros. Vale. Quiero mis almas, pero... Me acabo de ver bien salir esto. Cuchillos. Bien. Wow. Increíble. Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. Y ya no existís. Pa' adentro. Me salto las... Cinemáticas. El cuervo que estaba aquí te llevaba el santuario, ¿no? Esto solo es de un... Esto es cuando te lo pasas, ¿no? Cuando te pasas al... Al mundo pintado. El mundo pintado. Ah, es verdad. Estos tenían más vida. Y su set es más errático. Esto es de mucho asco. Además, no les haces stagger. ¿Cómo se hace para... Apuntar? O sea... Se puede como apuntar, ¿no? Hay un botón de apuntar. ¿Pero eso cuál es? Mejor no necesitas tener un... Un arco. Me matan. Calla, hombre. Uno de estos, es verdad. ¿Qué había que hacer con esto? Para que no te atoxicaran. No. Imposible, ¿eh? Había una forma de que no te intoxicaran. Pero es que no me acuerdo. Ah. Que no está muerta. Vaya. Pensaba que la había matado. He intentado hacer... He intentado jugar a ser dios. Atacando aquí, 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 aquí. Pero no ha servido. Me estaba atacando demasiado a esta rata. Y estaba perdido toda la vida. Vale. Si le haces backstab, los empujas. Si le haces backstab, mejor no... Jolín, otra vez. Ya estamos. Eso sí. Si les haces backstab, les empujas. A lo mejor con backstab no... No te ponen tóxico. Ah, es verdad. Jolín. La emboscada. Pero aquí había algo. Te acaban dos cuervos, creo. Sí, aquellos dos de allí, ¿no? Viene a por ti, aquellos dos de allí. Sí, aquí viene un cuervo. Aquel, aquel. ¡Muy bien! Si no le hago nada. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Que no le hago nada. ¿Has visto cuánto daño le he hecho? Aparte de cero. Que no le hago nada. Jolín. Esta espadita, ¿eh? Quita, 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 quita. Quita, quita, quita. Esto de no... No staguearles ya. Te prometieron que la espada estará buena, ¿eh? Bien, mira, alma. Sí que se consiguen bastantes aquí. Quieras que no. Espérate. A ver. ¿Qué hago contigo? Jolín. Venga, os he intentado el backstab. No sé si te puedo hacer parry a una antorcha. No creo, la verdad. Paso de ti. Me das mucho asco. Y miedo. Jolín. El que faltaba. Quita, 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 quita. Jolín. Esto era una trampa, ¿no? Sí. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Quita, 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 quita. Sin estos. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Dios. ¿Por qué no recordaba este sitio tan hostil? Van a venir. Vaya que sí van a venir. Ah. Fuck. Fuck, 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 fuck. Jolín, estoy muerto. No, evidentemente. No recordaba este sitio tan hostil. A lo mejor es de más nivel. A lo mejor tendría que irme. No, no puedo. Ya no te puedes ir. Ah. Vámonos. Vamos a correr un poquitillo. Val a lo mejor. Almas. Nope, nope, nope. No creo. No me acuerdo por dónde es Ah, no, pero ahí se baja ya Más almas Sí, los cuervos Los señoracuervos ¿Cómo me bajo ahora? Eso es muerte, eh Ahí Me voy a morir ¿Qué? ¿Me muero? ¿No hay salida? Tengo que haber salida No hay salida Qué pesado Pero que ahí no puedo caer Aquí tampoco, ¿no? Ah, pues sí Digo, no hay puerta Ya estás, Agabo Te quedas ahí Tengo bastantes almas Con la broma ¿Qué hay, hombre? Aquí, aquí arriba Oh, anda Fíjate ¡Ay! Nope, nope, nope Muy feo Uf Oh, oh, oh Pero, jorín Quita, 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 quita Mierda ¿Cómo se baja? ¿Me mato? ¿Se me tiro? No creo No Ah Sí Sé que estáis aquí Lo sé Quiero abrir la puerta Quiero abrir la puerta El resto me da igual No, 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 no Quiero abrir la puerta El resto me da igual ¿Se abre así esto, no? Ah, sí, vale Ala Humanidad y aloguera Que no, que no, que no O sí No sé No me contéis mierdas Trescientas Ah, no, tres mil Hay cierta diferencia Ah, vale Vamos a utilizar No debería ¿Esto cuánto tendrá? Dos mil Una de venerable Un gran guerrero anónimo Sí Suficiente Y ahora Dos humanidades Vamos a que nos invada Santous A ver si lo matamos Ah 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 Eso si vienes un poco A la vitalidad Es que si no Si nos subimos un poquito La vitalidad Es que ya Es que no Ah, no Ah Lo he dicho Como toda Eh, mira Sebas de Austin Como toda O era que avivemos ahora En teoría se queda avivada En el resto de New Game Siempre es Ganado Dios, que asco A ver Joder Espérate Esto tiene como sus trucos Para que no te Hagan nada Bueno Esos trucos Digamos que son más útiles Cuando haces algo de daño Hago poco daño No te voy a mentir A esta gente Me matan Vale, como no voy a Como no voy a tal El número de golpes Es el mismo ¿Cuántas almas eran Por cada 7500, no? Porque cada vez que mates A toda esta gente 7500 almas Vale, como soy humano Vamos a ir a por este hombre Que me va a matar Muy probablemente No 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 Es un buen método Ah Uy, tío, sigue vivo Otra vez Esta música Esta música Tétrica es de aquí Ya está ahí La El guardado Va Sí, sí Esta música Tétrica es de aquí Yeremaya Santous Yeremaya Es el mismo siempre Santous es de Demon's Souls ¿No? No Demon's Souls es el viejo monje Santous es de Es el nombre como de la armadura Deja lava en todos sus ataques Parece que sí Mejor que se acerque Uy Está nada, eh Está uno No pensaba que iba a aparecer Un Directamente sobre él Ah Tengo ahora que utilizar otra Que volver a anular el hueco Bueno, vale Si quiero matarlo Así que casi lo reviento, tío Bueno, una vez más Y si no ya paso de él No quiero gastar Más humedidades en esto La verdad No tengo ningún interés Tuturú ¡Oh! Una cabeza Llevas cabeza mímico Yo la tengo también No me lo creo, tío ¡Jolín! ¡El rollo! ¡Oh, oh! No No Oh, ahí están Mis almillas Esto es un nivel ya ¿Va a venir o qué? Ahí Parece lo mejor, ¿no? Esconderse detrás de las cajas Hasta que venga ¡Oh, oh! Es que deja lava No, no te puedes acercar Dale, ya está Toma, 30.000 No me acuerdo de que he soltado tanto ¿No daba humanidad? O veo que no Sí, me ha dado una humanidad Que voy a perder Porque no voy a gastar en nada No puedo avivar más Así que Me ha dado más estos además Eso es aún como una probabilidad muy pequeña De soltar su lanza Que es una lanza normal Lo cual es una dulce mentira Porque hacen mucho daño Como decía Que son huecos normales Son huecos amalgama Vamos a subir los dos niveles que me dé Y ya Y a seguir Mira Con dos mil Me puedo subir uno más Que dos mil era Una de las Almas de venerable ¿Me va a dar? No Por ciento 120 Siempre igual Esto son cuatrocientas Creo Mira Hay tantos Que hoy en día Siguen con Con este Con esta felicidad No debería Me puede 156 Ya A ver Es que es eso Ya tendría nivel Para pasarme El juego Pero Como he Tenido que subir inteligencia Y tal En realidad voy peor O sea He subido cosas que no he usado Entonces Tengo un personaje Desequilibrado Pero era la Fantasía del cosplay SOS En cosplay SOS Es muy fácil Porque al final de cada Run Puedes Cambiarte todo el Vamos a pasar de ellos Puedes cambiarte Todo el Todas las Estacha Como quieras Entonces La siguiente Run La haces Listo Completamente Oh Aquí había Cezundar Hacía falta una llave Ni idea Ya vale No Oye Había un pozo Ah Míralo Ahí está Que viene Míralo Oh Espera Aún me mataré El tío sigue viniendo No creo que baje No tiene pies Oh Ya se ha aparecido Yep Esto va a ser un asco Lol No vale Son dos Sobre todo Que se lo puedo matar Con este golpe Por la zona En la que estamos Camino oculto A ver si es el cadáver Uff Oh Oh No, no, no No lo imaginaba Si te los bloqueas Todos No me voy a recuperar No me voy a recuperar Mis cosas Ah Pero aquí también se puede subir Vale El mundo pintado Y las catacumbas Son los lugares Más Liantes En el sentido De que Aprendérselos Es un asco Mientras Estás en la escalera No se carga La zona Oye 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 Que asco Dan esos ¿No? Bueno Si Son la rueda De huesos Son el El meme Por excelencia No era aquí Ah si Cada pequeño Apice de curación Vale Anda Un sitio Oh No ¿Tú eres de los que Por el lore No atacan O Bueno Te vas a quedar ahí Adios Esto suelta Un milagro ¿Verdad? Esto suelta Un milagro Creo que suelto Un objeto No te muevas A ver Nah Sí Una piromancia Podría usar piromancias Contra Orstein No va a pasar Cuidado con izquierda Más adelante Hola Con derecha Oh la llave Intentar conseguir La El escudo De esta gente Es como de lo más difícil Es el objeto Que menos se suelta En el juego Junto al Junto a lo De la avaricia Ok Oh no no Me la han liado Ahora podemos ir Directamente Solo hay que Levantar el cacharro ese Porque el anillo Nos lleva Hasta donde O sea La llave que acabo de conseguir Nos lleva Hasta donde Está el Hacia donde Está el Herrero Puede ser Vamos a verlo Tengo que seguir Poniéndole el título Del vídeo Que es cosplay souls Pero no es el mod Mucha gente A lo mejor Cree que es el mod Sí Sí Aquí está Ahora esto Oh No he visto A mi amigo Lol Me disparo Desde ahí Hay que matar Al cuervo Aquí No Se acabó Estoy muerto Cáete Cáete No es que Vale Oh No quiero caer aquí Esto es un sitio De mierda Y más si bajan No tengo recursos Para acabar con esta gente Sí Así que es por ahí Lo que estaba yo Es imposible Esquivarle Ah ¿Dónde lleva esto? Ah Estoy allá abajo Anda Pues sí Ya estamos Muerto 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 No Si te paras Estás muerto Tienes que correr Qué horrible situación Estamos viviendo Ajá Todos los caminos Parecen iguales Entonces Esto es una emboscada Lol Bueno pues Saberlo No me ha servido de nada Saber que era una emboscada No ha valido Ajá Te voy a confiar en mis hitbox Más O sea En mis Sí En las En las Box En las cajas de golpeo Yo quiero ese objeto Que me registren Es que está en flechas ¿Dónde está? Bueno en fin Es que hay otro ¿No? Sí El flechitas Ah lo que había arriba Tampoco lo hemos cogido Esto no va a salir bien Ah que eras un esqueleto Ah que eras un esqueleto Bueno da igual Ya está Me puedo morir ¿Algún ítem? No verdad Bueno pues hasta luego Hasta luego Un momento Silenciar notificaciones Un año Callaos Es verdad Sanderson siempre Hace Réplicas De su misma sociedad En todos sus libros Es verdad Toma Pero mira la animación Es que ya la he visto O sea Sé de que va a ser juego O sea Vale Sí perdón Dejaré las animaciones Si os O sea Si quieres Vale Perdón Lo siento Lo lamento Así puedo matar Un cuervo de estos Al menos Al menos uno Pensaba que era tu primer run No 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 es mi primer run Soy malo Pero no es mi primer run Soy malo Lo siento Soy malo Pero no No es mi primer run No había también un truco Para matar a este señor Sin que te intoxicara Espera un momento ¡Oh no! ¡Oh no! Me te ocupas de ir de pata a pata Te estoy haciendo daño ¿Verdad? ¡Oh no! Esto es un error No sé cuánto daño Lo estaba haciendo Pero poco Justo me pasea el juego Bien Eso está bien Calla hombre Está bien saber Que por mucha vida Que tengas Y mucho aguante Y mucho rollo Te matan de un golpe Siempre Algunos ataques Simplemente no Quiero matar al dragón Quiero matarlo Está allí Y se ha vuelto Veo que sí Es inútil discutírselo ¿Qué hago en esto? ¡Oh, oh! ¡Joder! Si encima son dos Apágate Que no, que no, que no Que no, que no, que no ¡Uh! Vale No sé Este paso me matará Esta piristila Cosa completamente posible Porque ¡Oh! 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 ¡Ay! Quizá fuera de cámaras Farme un poco No lo sé Vamos a ignorar A esta gente un poco Es que había alguien colgado Aquí o ahí Vale, ahí está ¿Aquí? Sí, mira Espérate Es que va a estar El arquero Todo el rato No No En serio Oh Vaya Pues Adiós No, no, no Que no, no, no Que no Ay ¿Tengo polvo reparación? No sé si tengo polvo reparación Tengo la herramienta De reparar armas Eso seguro Bueno, pues no hago nada Ah, pero no puedo volver Y tengo huesos regresos equipados Corre Ah Sí Sí, imbécil No Vámonos En la sala de Priscila Estará a salvo Aunque no la voy a atacar Pero Polín Hola, buenas ¿Me perdonas o no me voy a ir? Solo quiero irme Gracias Ajá Esto da igual ¿No? Vamos a ver Pues ya está Va a ver si puedo hacerle De una maldita vez Eso depende lo poco Que me está gustando El stocker de Valder En comparación a Espadas O sea No sé Espadas que en general No son buenas En este juego Aunque digan que sí Sí, te valen para el parry Pero No No Oh Me he quedado sin estamina A mitad Puede ser Uf Casi me mata La flecha Bueno Ahora tocas tú Se te podía hacer parry ¿No? Sí Pasa que luego Es que les hago tan poco daño Que es que no No me Interesa matarlos Joder Ese es muy rápido Tío Lol No puedo Ojo Simplemente no puedes En fin Je Pies Probablemente me mate Hace mucho daño Si te pilla Con el Bloodloss Te hace mucho daño Eh Ahí está Quiero tu cola No es nada mala La daga Chicas Estoy tirando en la cola Pues nada No me la ha dado Lo he bloqueado Derrota piscina La mestiza Echandos Muchas almas Debería volver Hay cosas Hay cosas aquí No he pillado Hay cosas aquí No he pillado Vámonos Voy a dar un hueso Pero el hueso sirve ahora O el hueso te lleva a la A la A la misma hoguera de la que acabo de salir Yo me voy Andando Pues nada Otra vez Austin y Smog Todo esto me ha valido Para subir unos 4 niveles Y me he subido la vitalidad De algo más Así que Estamos igual Han venido Bueno hay que se callesen Tío Vaya Veo que no entienden Veo que están como muy rayados Ahora Se les da mal entender El concepto Que ya no están En su zona Pero bueno Nos pasa a todos Tengo más milagros Seguro me puedo poner Algún milagro más Con el 18F que tengo Me puedo poner Algún milagro guay No tengo el rayo Porque el rayo Te lo da soler El rayo lo consigues A continuación Es lo siguiente que pillas Si vas a Es lo siguiente Que te da soler Si vas a donde está A continuación Te da el rayo Claro pero tengo que ir A la Hoguera Por aquí El herrero no vende Papel de resina De fuego Ni nada de esto Lo vende El de fuego Lo vende la mujer El de fuego para Ostain Para Super Ostain Lo vende la mujer Que te vende Los musgos Pero No me vale para nada Esa información Puedo bajar por ahí Puedo bajar por aquí Ah pues a lo mejor no Solo tiene que matar Este hombre No me ha visto Hasta luego Si que me ha visto Vaya hombre Ah si Me va para dos Me va para dos 1400 Si me hacen falta Estos son 400 Y esto Deben de ser 1000 A que me voy a quedar Por Por 16 almas Es que A ti que si Que te empieza A subir la fuerza Tío Si no es que Luego va a ser Imposible Subirla 534 Es que son 14 niveles En 3 A ver Luego la subimos Un poco Vale A ver un momento Cuanto De esto tengo Tengo 3 Tengo 3 De papel de rayo No nos vale Para Intentar Sacarle nada A smoke Si osea Le puedes sacar Lo puedes matar Un poquito antes Pero Son 3 Eh alguien ha borrado El mensaje tan guay Que me indicaba Cuando saltar Oh dios Hemos vuelto A esta Mecánica De Hacer esta Caminito No quiero invocar Quiero pasármelo Yo por mi cuenta Pero si Hacemos otro Streaming De De que no Venga A ver Solo con mis recuerdos Por ahí decía Wow Eso ha estado Feísimo Eso ha estado Feísimo Juega de Evil Within En el canal de youtube Que tienes abajo Tienes el Evil Within Pasado Completamente Tienes la serie entera Si quieres ver los vídeos Los tienes ahí Ya me lo pasé El Evil Within Está bien Ahora Todo lo que haga A partir de ahora Se lo puede ir A mejor Ya es que yo voy Directamente a por Smoke Cuando todo el mundo Lo que hace es meterse A la derecha A izquierda Mejor Es que en los vídeos Que he visto Algún vídeo He visto algún vídeo Todo el mundo Los mata Porque le hace un daño Tremendísimo A Smoke Tío Ahora no soy capaz De hacer nada O sea O sea Por favor Es triste Ha sido tristismo Me hacen más daño O algo O sea A lo mejor Tengo la armadura Rota Yo que sé No creo No Uy no Como se veía El otro No sé De eso A lo mejor Estoy jugando Sin armadura Tengo la armadura Rota No Ahí Tengo piromancias Porque lo que sí Que tengo Es la La mierda Esta No La Si Tengo la llama No está mejorada Si tengo Tengo una piromancia 80 ranuras Ah pero no Ah solo tengo esto Ah claro Maté a la otra ¿Cuánto intelecto Requiere esto? ¿Cómo lo puedo ver? Atribución necesaria de cero Ah la piromancia No requiere intelecto O puedo intentar Con la magia Tengo el catalizador Es que Todo que sea salirme de Me puedo intentar Poner el látigo fuego Ese para Super Orstein Pero no sé yo Hasta que punto Eso me va a valer Para nada Vale lo típico Intenta tenerles a los dos En pantalla Está haciéndose un TP No Espera El truco es ese El truco es tener A los dos En pantalla Se hace un TP ¿Ya está el otro? No es que está Está al otro lado Vale Hola Jorín Es que Mira donde se me ha puesto Se ha empujado Oh no veía eso Qué mierda No Lo estaba viendo No voy a poder pasar Ah pues sí Ah no te apartes ¿Qué es? No, los controlo muy mal. Oh, no le he dado. Hala, tío. Hala, tío. 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 Smog. Lo vas a ver porque estás cerca, pero Orstein es que desde lejos es infernal. Entonces es mucho más... Es mucho mejor tener la cámara a Orstein y suponer que Smog no te va a... O sea, tienes a... Cuando tengas a Orstein fijo, buscas al otro. Esto puedes intentar... Bueno, podría intentar fijar a Orstein. No, es que si fijo... Si fijo no puedo atacar al otro. Ay, no, mira lo de las piromancias. Es que da igual porque... Es que se aleja un montón, eh. No. No. Vale, perfecto. Eso ha estado muy bien. No, no te encajones, no te encajones, no te encajones. No le sigas el juego. No. Uh, Stagger. Está intentando... No. 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 Ni sadísimo. No. Me da... Evidentemente. Vaya. TP No, eso es un TP Sí, sí, sí que es, sí que es Vaya que no He leído que la fantasía es la pierna derecha O sea, derecha para mí Ah, vale, vale, vale No, vale Vale No, no sabía Es que sabía que iba a hacer ese doble Es que si te pega un golpe de esos Te clava la lanza y después la levanta Uno de los tres te va a dar Uno de los tres te va a dar Pero lo tengo ya, lo tengo ya, tío Lo tengo ya, pero uno de los tres me iba a dar A ver Mierda, a ver Ojo, está justo encima ¿Esto qué hace entonces? Ah, vale Esto es así, ¿no? Mantenerlo Es daño de fuego Supongo que puede servirme A ver, pero no tendré el escudo y hierro equipado Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos Vamos a intentarlo No perdemos nada Un intento, no pasa nada He estado tan cerca, tío He estado tan cerca Pero por un errorcito Te, 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 te tumban Que mierda Pero Smog ya lo tengo, eh Smog lo tengo ya Eso es un señor con barba y bigote Esa gente es canon en el mundo de Dark Souls No Uh, uh, uh Lo, 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 lo Vale Oye, ahí estáis Oh, vale Estáis en mal sitio Este es un TP eso, eh No No, no Era, era, era Era pues hasta un par contra la columna Eso es un TP Uf Me ha dado, pero no Son un Estus, eh De momento Pero no es el Estus El Estus ya me sobra, pero O sea, me sobra Me refiero que Vaya Ah Eh, que bonito salto No, se me está pegando Orstein Como un animal No Vale Jolín Lo problema es que tengo que acercarme Au Vaya, no sirve de absolutamente nada Bueno saberlo Bueno, bueno saberlo No sirve de absolutamente nada Oh Fuck No No Es muy injusto Porque la hitbox de eso es Absurda Oh, en serio Lol No Estoy sin vida, eh No Me va a hacer eso Me va a hacer eso No Me va a hacer eso Otra vez Un ataque de más He hecho un ataque de más Y se acabó Tío, lo tengo Ya Lo tengo Ya Pero soy imbécil He hecho un ataque de más Y se acabó Y ahora Me veo que ¿Cuál es mejor? Son iguales Me veo que ahora por ¿Esto funciona? ¿La gran arma mágica? No sé qué defensa mágica tiene esta gente Tengo Sí, vale Supo que O sea La gran arma mágica es Vale Imbuir con magia, ¿no? Vale Lo podemos usar Por poco de daño más que sea Es algo, ¿no? No sé Al final el stun no me sirve de tanto Anda mía, ya está imbuida Pero eso, ahora Como he estado tan cerca Y no lo he conseguido A lo mejor me frustro Y vuelvo a Caer en un bucle de mierda Pero bueno Lo vamos a intentar No sé hasta qué punto En el cosplay de Oscar de Astora Entra el gran arma mágica Pero me da igual Va a ser cuánto me dura No, ya se me ha acabado Vaya Tío Sidorstein Tío, otra vez Le echo un poco más Me de 152 Le echo 100 más 100 de daño mágico Está bien Eh, no sé No está mal No está mal Contenorstein va a estar mejor Se ha quedado nada, tío No ha mejorado, ¿no? Casi A lo mejor un poquitito Tito, tito Pero Oh, que era otro Era otro Espera Uff Junín, que justo ha ido Es que si me hace el salto Ahora estoy atrapado No 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 Uff No me lo puedo creer Oh, Dios Santo bendito Oh Oh Que rico Se acabó He ganado He ganado He ganado Soy feliz Bastante feliz Oh, que guay Oh, que guay por fin Eh, pues ha sido Rápido No, está bien Al final El arma mágica Ha servido, tú Y aquí está Y aquí está la armadura La armadura de Lautrec Esta es Lautrec ¿Verdad? Sí Para cuando hagamos el cosplay de Lautrec Ya lo tenemos Sí Debo matar a Winnabir Ahora O quizá Debir a esperar La vamos a matar Ahora No sé cómo Tengo bombas No, no puedo equiparme un arco Por triste que sea Pregunto No, porque de flecha Es verdad No, porque de flecha Solo tengo Las de asesino de dragones Y solo Se usan con ese arco En concreto Que haya besado Vamos Pa' tu casa Vale Vale, ahora hay que volver Para matar a los Dos tontainas Que... Eh, he matado a Boston y a Smough Por primera vez en vida Yo solo La primera vez lo hice con Soler La segunda vez lo hice con Peña O fue al revés No lo sé Pero por fin Los he matado yo solo I am worth now También es que Windolin Da un poco de asco Oh, mira Lo está pasando mal La verdad es que Windolin Da un poco de asco Entonces Tampoco sé Cuánto daño le puedo hacer Hola Señores anónimos Porque sí Estos en teoría son Hay quien dice La teoría que son Los reyes del pasado Valder y los de Tarkus Oh No le puedes hacer No le puedes hacer El riposte a ese O sea El de Valder sí Pero al Al otro Bueno, a lo mejor Por la escalera Me dejó por la escalera En la que estaba ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no apareció En la hoguera mía? What the fuck ¿Por qué? Porque no apareció En la otra hoguera La otra hoguera No se anula Sé que esta está ahí Así que la matamos Y vamos a la hoguera A la hoguera De Windolin Y ahí nos transportamos A donde sea No me quiero matar A los otros dos La verdad Jejeje Ahora que sé Que existe esto Es gran arma Mágica Hola Me lo estaba imaginando Digo, me va a hacer Un riposte Tiene la daga Tenía la daga En mano Me va a hacer Un riposte Jejeje Nada, ahora vamos ya Hay que matar A esta señora Sí o sí Ah, tenemos que Colocar la vasija Al señor Y que Fram Nos O sea que No podemos hacer A Kazi Es que no me acuerdo Cual era Fram y cual era Kazi Kaz Kaz Pero bueno Que sí Va A ver si no me revienta Pues hay un lore Que dice que en realidad El outre Este con la guardiana De fuego Estaban como Unidos Con pinchados O yo que sé qué Porque como la guardiana Usa su técnica Y la armadura Se parecen También es que El outre ¿Cuál era? O sea El sublore Nunca me acuerdo Creo que era eso De como tenía La diosa fina Que era la que la La que la abraza En la armadura O la obedecía Y por eso Bla 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 Yo que sé Hasta luego Si No daba nada Bueno si subo Almo Que es lo importante Vamos a intentar Una vez Contra Gwyndolin Una vez Que mareo La escalera Oh no Hay que bajarlo La 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 Bom 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 lo mismo me cae mira, es que probablemente me mate así que a Windolin el arma mágica le va a dar un poco de igual así que tampoco tiene mucho sentido intentar utilizarla yo no soy el que me decía que dejara las animaciones así que, bueno, la vamos a dejar esta porque mola me da igual Windolin tiene un límite de 3 transportaciones que son 30 y algo en teoría la forma de hacerlo bien es así llega siempre sin estamina así que y vale toma ya vamos a ver Si lo quieres hacer bien, bien, bien Seguro, espera que saca las flechas Porque eso es la que más débil Básicamente Toma, esa última te la he llevado Este es uno de esos más fuertes No sé si lo quieres hacer bien, tienes que esquivarlo así ¿Cuál? Eso no debería haber pasado Una más Espérate, voy a esperarme A que haga otras flechas Vale Podemos apurar un poco más Es que si no, vale, atleta a puertas antes de que llegue yo Venga, tira flechas Fuera Dale tu mierda ¿Cuántas almas? No, muchas, ¿no? Windolin no da... Ah Windolin no da almas La mierda de tumba, tú No había aquí Ah, es verdad Este es el único cofre de Dark Souls que estaba vacío ¿Por qué? Porque Milagro Es para luz solar Uh Eso puede estar guay Impuir la... El... Mi arma en... Luz solar Aquí no estaba el anillo de inversión O eso estaba en otro lado En fin, vámonos Aquí hemos terminado De momento ¿Y ahora dónde voy? Tres mil almas Eso son Una de estas Y una de estas Ahí, ahí 34 no se consigue solo A ver un momento Espada de luz solar Ah, 30 de fe Bueno, pues nos olvidamos Ja, ja, ja Me voy a quedar de momento con esta Mmm Ahí Ahí, tenemos que devolver Es verdad, tenemos que devolver la... El alma de la guardiana Y que nos suba el nivel Y que nos suba el nivel del Estus Al máximo Porque todavía hemos matado Bueno, no, no, mentira Aún queda una... Aún queda una... ¡Ey! Sí Bien Uh Es verdad, hay que darle el musgo Cuando llegamos abajo Que es lo más... Es lo interesante realmente Porque Ahí es donde nos va a dar el... Ahí es donde nos va a dar el escudo Que es la única parte de su set Que no podemos comprar Vale Y ya está Tú estás ahí bien Yo estoy bien Estamos todos felices, tío A ver Un momento Vamos a mirar una cosa Porque tú Porque tú vendes hechizos Pero tengo la gran arma mágica Y tú me vendes un arma mágica Así que no me interesa Está igual, ¿no? Se vende Arma mágica Utilizador Anillos que te aumentan Magias Le hice una run de magia Oye, tu señora no Ah, vale Es verdad Ya la ha perdido ¿Dónde está su señora, tío? Me cuesta demasiado dinero Quédate bien por culo Quédate bien por culo Uy, no está Ah, porque no he hablado con ella Es verdad Tagata, tagata Vale ¿Todo que sirve el cementerio? Ah, vale Ah Ah Hacemos a Nito Es que antes del DLC Necesito estar más fuerte Entonces Vamos a ir a Por Nito Molinete Es un destino Como cualquier otro, ¿no? O podría mejorar el arma Más 15 De una maldita vez ¿En serio? Ah, porque baja Ah, porque he ido sin hablar Perdón Vale No, da igual Entonces aparte O sea, todo lo que son las serpientes Da igual Al final No, da igual Mira, ya tengo a Soulhander Ya tengo el cosplay de Bueno, no Me falta el escudo Se cayó A ver Molinete Es tu turno Nito es como La gente suele hacer Nito El último de los señores Pero claro Es que Si no O sea, quiero Hacer la escena de Sif En la cual Haces primero el DLC Y luego Y luego lo otro Entonces No podemos hacer Los cuatro reyes De lo primero ¿Era aquí? ¿Dónde está el...? Vale, ahí Mira, hasta Nito no va a llegar Ni de coñísima Pero bueno También es que las catagumbas Es que eso Las catagumbas Son un quebradero de cabeza No las entiendo Quiero entenderlas No las entiendo Calla, hombre Que no, que no Que no, que no Se fue Siempre se va Que no, que no Que no Calla, calla, calla Oh, me he hecho el riposte A la vez que lo he matado Como he hecho un semi riposte De estos No se ve que eso También lo podían hacer ellos O sea, es como Si fallase su riposte Vale Será una cosa De numerosas aleatorias Vale Perdón Permiso No, está vivo Oh, una lucerne Oh, se ha ido Fram Es verdad Ya no podré Venderle mierda Ya vale No muerto Cosplebi Se llamaba Mi personaje Creo Creo Oh Ah, el golpe fuerte Los desmonta Muy feo No está Paches También aquí hay como Una hoguera Escondida ¿No es esta? Eh, mírala Ah, pero está al otro lado Hay que como que subir O algo Hay que ir por ahí Oh, está vivo Pero tío Ah, vale Se están reformando Vale, vale, vale Estos no No hemos matado A ese nigromante Dammit Pensaba que sí Estarían ya todos muertos Vaya Jolín Yo Está aquí la hoguera Está aquí Ajá No me vas a dejar Oh, claro Pero Pero no cuenta como que esté muerto Lo tengo que matar fuera No puedo matar lejos No está Paches Nunca sé cómo hacer Aunque Paches esté aquí No sé Venga, ven Tío, ven Que si no No puedo ir a la hoguera No me ha dado alma Así que Está Vivo Vamos Ah, vamos Salvado Lo dicho Nunca me claro Con las catacumbas Nunca sé bien Qué es lo que Cuál es el camino Así que Yo continúo Y ya está Sé dónde están O sea Eso no es problema O sea Sé llegar Lo que no sé Es Todo lo que son Caminos secundarios De hecho No sé por aquí Ya está Pero algo daña Esto es como un arma Hay un vídeo por ahí Que es Cómo estar open Diez minutos Y espiando Esa gran agua Daña Porque se pilla Muy early Es que me quiere sonar Que me puedo caer por ahí Porque no suenan Aquí no estaba el sarcófago El rey de cementerio Vaya que sí No Sí es esto No 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 está aquí El sarcófago abierto Es ese Permiso Podemos ir Pero es que no vale Para nada O sea No voy a hacerme Del pacto El rey de cementerio Así que Me da igual Ojalá te cambiara de sexo Eso molaría Eso Eso es en el Dersus 2 Que un sarcófago Te cambia de sexo Como se lo explica A tus padres No me ha dado almas Oh ¿En serio? Me va a tirar Bueno Ha sido para mejor Oh Basta 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 Chicos ya Se acabó ¿Ves? Es que me estoy perdiendo ya Vale Esto es un problema Esto por los esqueletos Estamos aquí ya Oh Fuck Ok Vámonos Ok Vámonos O sea Hubiese matado al caballero Pero No 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 N No Uff On Vienen On Vienen On No Pueden venir Hola Persona a la que todo el mundo odia Aún me matara Que te mate bonita es una de esas cosas que Tiene que ocurrir Alguna vez en tu vida Que más cara me da Del niño Cuando la gente hace la La ronda y andad Tiene que forzar que te salga el padre O sea lo repiten Creo que si Si no te salga más que el padre Es que no puedes conseguirlo de ninguna otra manera La vende alguien Ah no calla 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 Si 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 la vende el Oye no tengo yo nada de esto Calaveras de luz No tengo yo Verdad No Te la vende el tío que te vende Armas y objetos de bosses A que le compramos la armadura de Dostain Vaya Hola Oh No es que voy a perder las almas por subnormal Les puedo sacar partido a estas almas Me va a hacer falta usar una grande Tengo varias Más fuerza Se sube el daño poquísimo Esto sube 251 Esto sube 248 Realmente una vez lleguemos a 34 Ya podemos Subir un poco más la destreza Lo he esquivado No ha seguido otro camino Para Para variar un poco Ah mira Aquí está Vamos Me han hecho un parry a la vez Me han hecho el parry a la vez Creo que es la cosa más disrespect Que me ha pasado nunca Por cierto No he matado al Nibromante Así que nada de esto está valiendo de nada Joder No sé dónde estoy No sé dónde estoy Yo corro de un lado a otro Pero no sé dónde estoy Oh Ahí estás Los Nibromantes No resucitan ¿No? No O sea que ahora ya Todo lo que mate aquí Es mío Es mío Perfecto Aquí había un anillo Aquí estaba el anillo ¿No? Sí Este es el anillo Si quieres hacer el pacto De la luna negra Que en realidad Tienes hechizos buenos ¿No? Tiene como milagros De De oscuridad De clérigo oscuridad Muy buenos O sea Es una cosa a tener en cuenta Si tienes que hacer un clérigo oscuro Siempre me ha hecho gracia El concepto World of Warcraft De que un clérigo De que un sacerdote Es luz y oscuridad Como dos caras De una misma moneda O mete tú a saber Que lore Por ejemplo Quiero recordar Que Salem es sacerdote Pero no de luz Bueno claro También es que eso Tiene la concepción Antolkiniana De luz Luz buena Oscuridad mala Concepción Que yo intento Evitar En mi En mi mundo Siempre lo digo Juli en cuanto bicho ¿Qué pasa por ahí De verdad? ¿Cómo tita se llevaba El caballero negro? Ah por aquí Me está siguiendo ¿Verdad? Sí Es que no vais a morir ¿Verdad? No Aún tienen Su nigramante Activo Dios Dios Ese ataque De Eso no se puede esquivar ¿Verdad? Eso no se puede parriar Parriar Pero bueno Da igual Vamos a hacerla Más rápido Vamos a cedear Un poco Ow No Junín Le cae encima Me dejéis Inminente Zona segura No se yo Pero ¿No te daban Una calavera De estas Aquí al lado? O sea En plan Súper cerca Es que me suena un montón Me cago en la mierda Cuidado con giganta Más adelante Ya ya Eso me temo Mira está ahí No es eso Oh fuck No sé dónde Me he dejado El farol Tío Pero No tengo farol Which is Bullshit Wow La espalda No No Vamos a ir a A tropezones Hasta que lleguemos Deberíamos Deberíamos hacer Los archivos Del duque Es otra zona Que la gente Suele hacer Antes Hay más Los archivos Del duque Nos dan El colgante Para el DLC No Oh oh Vale Nope 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 Vamos a intentar Llegar hasta la hoguera De tal Sigo súper mosca Por lo de la lámpara O sea Sé que Se las puedes Comprar a alguien Pero Una tela tan fácil ¿No? No está por ahí Simplemente Una tela Dan En plan Toma Para ti Y no hay entorchas En este juego Eso lo implementaron En el 2 Y les salió de mierda Se pueden matar Es que está Rollo La hoguera Está aquí Cuidado con derecha Más adelante Ojalá Tuviese Una maldita luz Para ver Las cosas Que me depara La vida Sé que aquí Hay una hoguera Pero la estoy La estoy Imaginando ¿Sabes? Me la estoy Como suponiendo Me voy de aquí Esta entera Me puedo Detraportar Hasta ahora Cuando quiera ¿No? ¿O no? No lo sé Da igual Vale Vámonos A la parroquia Porque Vamos a Este va a ser Mi plan Vamos a matar A la hidra A través De la Torre A través De Javel Ah Pero no quiere ir Aquí Ah no No hay más Vale Okidoki Podemos ir rápido Relativamente Vamos Vamos a ir a la Ah no Si podemos ir por aquí Vamos a ir a la hidra Voy a matar a la hidra Luego Después de matar a la hidra Vamos a Tengo algún asco Para ti No porque no he pillado La de ariamis No pues nada Hasta que no tenga la grande Esto ya es por la satisfacción Personal Que no vale para nada Esto Pero bueno Sigamos Y matarlo De un golpe He subido un poco La destreza Pero esto no era Por otro lado Esto no era Como por aquí O no Ah si Ay Eso es un ¿Qué es eso? Si va Con eso A ver si Se puede El otro Está muerto El Llámate a Eh mira Por fin un arco El Tonto lava Ese El El de la Alabarda Sigo Sigo sin saber Bien como va Lo del DLC Así que Simplemente Supongo que Tengo que hacer esto Antes de Ir a los archivos Del duque Guau En serio No me quiero caer Me toca acercar más Jolín Au Lo estoy haciendo muy mal Vamos a hacerlo bien ya Es que me voy a caer Ay es que lo suelto como antes Suelta el escudo antes En serio Pensaba que lo bloqueaba siempre Bueno pues veo que no No Y encima me escupe Como he cerca Puedo ponerme Tío Aquí ya es fondo Desculpe Una menos ¿Cuántas van? Te dan tres Cuatro Es que por ejemplo Esta es peligrosísima Tío Ahí va a disparar ¿En serio? Toma Tres Dos Dos Uno Ojo Esta se va a hacer la mar Se acabó Vale Ahora nos volvemos Y vamos a los archivos Del duque Me quedan bastantes huesos Vamos ¿Ha vuelto el Warhammer a los kioscos? Eso es bastante guay El duque El duque El duque El duque Ah no Espera Esto es para hablar con Me he equivocado de sitio Pero hasta aquí podemos hablar con Soler Hola Hola Eh Ahí va Ah ya me puedo unir a tu pacto What the fuck ¿Cómo me uno a tu pacto? Tú no me vendías mierda Muy feo todo esto No, no te voy a matar aún Vamos a ver Ya lo mataremos Entonces cámara de la princesa No, tumba de la luz oscura Y he visto que me puedo teletransportar a tumba de los gigantes Y cuando vayamos a hacer a Nito Podemos ir hasta ahí Uy son las 2 y 11 Pues tengo que dejar de jugar ya No puedo jugar más Vamos hasta las 2 A las 2 lo dejo Te lo prometo Eh, hemos hecho muchas cosas Hemos pasado el mundo pintado Hemos matado a Ostenia Smoke Y ya Hemos matado a Morinete Si es que eso cuenta como cosa Pa, para, pa, para, para, pa, para, pa Para, 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 pa Mister Sadman En teoría ahora que la hidra está muerta En los archivos del duque En teoría Está El colgante Cuando volvemos al golem Que yo recuerde Porque no lo sé Nunca lo sé Ah, súbete Uf, que justo ha ido Aquí ya no hay guardiana Además Aquí hay dos mímicos Aquí Siguen estando los gigantes No, ya no están Los gigantes desaparecen cuando Cuando muere tal Esto no es mímico Tirante Esto es mímico Qué daño más bonito 750 más 300 Seguramente 250 No te tenga mil Mil de vida y ya está Oh Podría hacerme la lanza de Orstein Pero tengo su alma Bueno, no No tengo una lanza normal A más A más 10 Pero lo puedo Porque hay una lanza de rayo En la En el mímico Que no maté En la parroquia En la fortaleza de Sen Wtf Bueno, vale Estoy imbécil Así que puedo Pero da igual Porque no O sea, no urge Au Era algo que iba a pasar Lo sabía Estos jabalíes En un pasillo Hechos para Absolutamente Destruirte En serio Qué asco Si, si Es que no hay otra Hay que hacer el camino Por muy largo que sea No sé cuántos mil años después Esto sigue funcionando En Distress Distress Desgraciadamente Vamos A ver si llego Al menos a la Otra hoguera Lanzarse al ataque Más adelante Si te lanzas Te quedas O sea Y te saltas Toda la parte De las pinturas No sé yo Corre No lo pierdas No lo puedo perder Tu Y como se hacía El pacto Del sol Estaba seguro Que era Que era así ¿No? Que te lo dabas Soler Y mejorabas Con él Pues me quedo sin el rayo Vale A ver Cómo lo hacemos ahora Para no volver a morir Como un maldito Perdedor Supongo que puedo retroceder Hasta que dejes tu carga O sea Ahí Ahora Adiós Es que este Si no tienes magia No lo puedes matar Porque Recibe nada de daño Porque está completamente armado Y ya no tiene backstab Déjame No puedes Vale No pasa nada Aquí estás a salvo En teoría Zona segura Si, si Dammit Ahí se ha venido ¿O qué? O sea Están atrapados Pero Es que pueden entrar En cualquier momento Nada Oh, ha entrado Te lo dije Se lo sabía En algún momento Uno de los dos Iba a entrar Corre 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 Zona segura Aquí ya no pasan Ya Si no hay más remedio Que matarlo Lo mato Pero yo que sé Da mucho asco Y el otro Se va Yo voy a descansar Esa hoguera Haga lo que hagas No te la juegues No te la juegues Es por el otro Es por el otro Es por el otro Vaya Tío Pues nada Lo mismo Vente para acá No va a venir No va a venir En serio Va a querer quedarse En su sitio Tío Tío Ven por favor Vale Ya está Esto tiene más Vida Ah no Vale Vale La misma defensa Estos se aparecen Si no Estos creo que sí Lo cual es un sobrevio Asco Oh What Me ha esquivado Cuando no estaba quieto Vale Ya Venga Venga Tranquilo Venga Dale tu cabeza Que me va a valer para nada Mira que valiente Si Desnudo y con el hielmo gárgola 9000 Eh Por 9000 Que es una de las grandes Supongo De héroe No Estos son 20.000 Estos son 10.000 5.000 Vale Va bien Estos 10.000 Es la de La de héroe Es que no quiero Tío Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que empezar a subir Otras cosas Pero es que Y esto también Tengo que ir subiéndolo Ahora mismo Estamos con Fuerza Aguante Y vitalidad Destreza No la puedo Subir más Bueno Vamos de momento Vale En teoría El golem Me debería dar El colgante Y si no Ya le he cagado Lo cual es muy probable Y posible Que bien el daño Uff Me encanta Uff 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 Me encanta el daño Muy gustoso Que cojones No le he hecho nada Bueno Ha empezado La parte de pasarlo mal Por ir bajo de nivel El caso es que Winn Va a ser Lo más fácil Porque Winn no tiene mucho Winn es hacerle parry Eso digo ahora 12 directos Contra Winn Después No Winn No tiene Mucha amiga Winn es épico Pero no es Ah es que El problema es que Sois dos Esto no está saliendo bien Había otro aquí Uff Lo he matado Toma Así que A golpes No Pero con parry Lo mato Muy bien Es saberlo Jolín Es que Si son dos Todavía no le he leído Bien al Al boss O sea Al monstruo ¿Y el Basta ¿Cómo va? La mitad Oh Qué mierda Jolín Jolín Me mata No Es que Estás lejos Estás un pelín lejos Estás un pasito lejos Quiero Venga el Jolín No viene de espadas Jolín Bueno Viene aquel Vale Ahora vienen los dos Qué guarros Que sois Estoy vivo Increíble Lo he matado Sí No los Buffes Es asqueroso Este no reaparece Ojalá No Lo he matado Si ese lo mataba No reaparecía Creo Vale Es que esto Es una mierda Voy a intentar Volver Uf Está nada De vida Uh Qué ha sido Eso Jolín Nada Son muy tochos Realmente podría Ya tener un arma Más 15 Estoy haciendo un poco El imbécil En ese sentido Lo que debería hacer Quizá En el siguiente Lo intentamos A ver Cogemos el colgante En el siguiente Lo intentamos ¿Sabes que una vez Pases esta zona Llena de bichos El resto es Pero claro No podemos matar Al golem Sin matar A toda esta gente Jolín ¿Ves? Es que ya estamos Empezamos Se ocupa una idea No ha sido una buena idea Mi idea era Aislarlos Me ha servido Porque los hemos aislado Pero Me ha dado su espada Por cierto Es que era Una mierda Jolín Ahí Ahí Baja tú What Jolín Ya estamos Toma ¿Qué haces? ¿Qué te ha hecho la pobre? Oye Eso es nuevo Voy a ver si te mato No No Es que es en cuanto Empieza la animación 5 minutos Y tengo que dejarlo ya Me duele Me duele Pero Es lo que hay Tío Quiero coger el colgante Al menos Venga Una última vida Señor Una última vida Jolín Quieras que no Esta parte Está hecha con una mala Fein No No El escudo Lágrima este Pero es el básico Del caballero Toma 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 Ah ¿Vienes tú o qué? Ah no Espera Es que esto luego Te pone peso Uy Ah vale Ahí Qué útil Espérate Me está sirviendo Este De mucho Es que no viene Aquel Ah Ya está Ya viene Oh Pero ¿Dónde ha salido ese? ¿Es el flechas? Es el flechas No No es el flechas No sé dónde ha salido Pero Ha venido aquí A fastearme la vida Dios El flechas Seguía ahí Asqueroso Es que este me va a matar Tío Este está mejorado Este de un golpe Te revienta Uh Dámelo Algo hecho mal Es que te lo juro Yo no lo entiendo No sé qué hago mal De nuevo Voy a tener que buscar Cómo se Como se consigue El colgante De la princesa Que en qué orden Hay que hacer las cosas Porque No sé No me lo ha dado Así que no está ahí Bueno No me voy a dejar aquí Que tengo que recoger cosas Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós